Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo el primero de los capítulos, el primero de los episodios en el que nos metemos de lleno en esto de configurar y personalizar hasta el detalle tu entorno de escritorio para crear tu entorno de escritorio perfectamente adaptado a tu flujo de trabajo y olvidarte de... básicamente de este, del ratón. Bueno, vaya, básicamente el objetivo de esto es que seas más productivo de lo que has sido nunca jamás en la vida. Antes de meterme con el rollo, antes de empezar y mostrarte aquí teclas, más teclas y más teclas, lo que quería era hacerte un pequeño comentario y es... todo lo que vas a ver en este vídeo lo voy a dejar en las notas del tutorial, en las notas de atareao.es para que lo puedas seguir al detalle, porque hay bastantes instrucciones, no es que sean nada complejas, pero sí que deberías de, bueno, pues de tenerlas anotadas, por lo menos las primeras. No vamos a hacer nada complicado, aquí el único que corre peligro soy yo, en el sentido de que puede ser que en un momento concreto, pues pierda la configuración de mi equipo y esto puede ser un poco trastorno, pero no te preocupes, tengo hecha una copia de seguridad como no podía ser de otra manera. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues básicamente lo que vamos a hacer es instalar tres archivos y modificar, bueno, tres archivos, tres paquetes y modificarlos, que son sudo pacman, lo que vamos a instalar es pacman, menos s, bspwm, sxhkd y dmenu, y en su caso, si lo consideras, deberías de instalar o kitty o alacriti o algo parecido. De la misma manera, si estás en Ubuntu o cualquier derivado, sería sudo apt, perdón, apt install, menos s, bspwm, sxhkd y menu. Con esto ya lo tendríamos. Menu no, dmenu. Bueno, una vez instalado, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, nos vamos a ir al archivo de configuración, al archivo de configuración, config, barra bspwm. Aquí yo ahora mismo tengo estos dos archivos. El debug es la copia de seguridad que me he hecho, y bspwm-rc, a lo mejor aquí no vendría nada, no lo sé, ahora mismo no me acuerdo. Pero lo que tienes que hacer, seguro, es hacer esto, perdón, cp-usr, sar, doc, bspwm-examples y bspwm-rc, y copiarlo aquí, que es lo mismo que voy a hacer yo. Una vez lo tenemos copiado, el siguiente paso es editarlo. BIM, perdón, BIM con V, bueno, tú puedes utilizar, a ver, yo lo estoy haciendo todo directamente con bspwm, pero tú lo podrías hacer, por ejemplo, si utilizas NOME, o utilizas KDI Plasma, o utilizas MATE, en fin, sea cual sea el entorno de escritorio que estés utilizando, lo único que tienes que hacer es editar estos archivos igual que lo estoy haciendo yo. Vale, BIM, bspwm-rc, voy a hacer un poquito de trampa, porque me voy a abrir en paralelo el que ya tengo, que es bspwm-rc.bac, ¿vale? ¿Por qué? Porque voy a modificar las dos primeras líneas. Estas dos, Jan, J, me las voy a pegar aquí, voy a borrar esta, y voy a copiarme estas dos, y voy a borrar esta. ¿Por qué? Básicamente, esta primera es la que mata el demonio que se encarga de los atajos de teclado, esta lo inicia, y estas dos es las que reparte los entornos, los escritorios, en cada una de las pantallas, teniendo en cuenta que yo ahora mismo tengo dos pantallas, pues esa es la repartición que me he hecho. ¿El resto de instrucciones? Bueno, ya las iremos viendo más adelante, pero básicamente se trata de los... Bueno, espera, voy a dejar aquí otro más, que ahora me he acordado, que es en el top. Bueno, voy a dejar el top y el padding. Y ahora te explico el por qué. En el top vamos a dejar 80, y en el padding también. El padding es la parte de abajo, donde aparecen las teclas que voy pulsando, ese es el padding. Y en el top vamos a dejar también 80. Con esto, básicamente, ya lo tendríamos configurado. Aparte de esto, ¿qué es lo que tienes? Bueno, pues todo lo que ves aquí, las reglas, las rules que aparecen en la parte de abajo, es dónde van a ir posicionándose cada una de las aplicaciones que indica. Por ejemplo, Jim iría al escritorio número 8, que actualmente sería esta, Chromium iría al número 2, y así sucesivamente. Esto es un poco como debe de funcionar. Bueno, con esto ya lo tendríamos solucionado. Ahora vamos a salir de aquí. Vale. Y ahora el siguiente que tenemos que configurar es SXHKD. Vamos a irnos allí. CDSXHKD. LS-DA. Y vamos a hacer la misma operación, que es CD... CP, perdón, USR, SAR, DOC, BSPWM, EXAMPLES, y SXHKD, y lo vamos a copiar aquí. Vale. Vamos a editarlo. De la misma manera. BIM, SXHKD, RC. ¿Qué es lo que hay que cambiar aquí fundamental? Esto. Este es el emulador de terminal que vamos a utilizar. Yo actualmente estoy utilizando Kitty, con lo cual yo me voy a poner aquí Kitty. Y poco más. Aquí hay que acordarse fundamental de que cuando pulsas la tecla super más espacio va a lanzarse el lanzador. Valga la redundancia. Y luego con las teclas super alt Q y super alt R lo que haces es o bien reinicias BSPWM o bien sales de BSPWM. Con Q sales, Q de quit, y con R de restart reinicias. Básicamente con esto ya lo tendríamos configurado. Así que voy a pararlo, voy a guardar y voy a salir. Y vamos al riesgo. Super alt R. Vale. Ya me lo ha configurado. Esto es como se queda ahora. Es muy parecido a como lo tenía, tampoco cambia tanto, pero si te das cuenta en la parte superior hemos dejado un buen espacio y en la parte inferior otro buen espacio. Estos buenos espacios son básicamente por esto. Si ahora pulsamos super enter lo que nos crea es otra ventana. Esto lo teníamos definido en los atajos de teclado de nuevo. BIM SHKDR lo tenemos. Aquí está. De menú R. Ten en cuenta que cuando tú inicies por primera vez BSPWM en la pantalla no verás absolutamente nada. Yo estoy haciendo un poquito de trampa porque de otra manera no verías mi entorno de escritorio. Sería, bueno, básicamente porque ni siquiera tendría o BS Studio donde estoy grabando ni tendría todo este tipo de cosas que me hacen falta para funcionar. Ahora, pues claro, si pulso, pues evidentemente es que Screen Key lo tengo aquí abajo. ahora no me quiere hacer caso. Vale. Y la otra, el lanzador. Hemos dicho que es super espacio. Y ahí lo tienes. Eso es de menú. Eso que has visto en la parte superior es de menú. Si yo ahora escribo Firefox, me selecciona Firefox. Sí. Lo que yo no sé si aquí puedo salir. No me deja salir. Quit. No me sesión quit. Bueno, a lo mejor funcionaría. Inkscape. Vamos a lanzar Firefox. Firefox. Ahí lo tenemos. Con super w cerramos la ventana. Con super w cerramos la ventana. Y esto es básicamente la configuración. Ya lo tienes todo hecho. Claro, como te puedes imaginar esto es un poco pedreste. En el sentido de que ahora mismo pues no tienes ni la barra de menú superior ni tienes un lanzador acorde a tus necesidades. Quiero decir que sí, está bien. De menú pues es un lanzador pues ya lo estás viendo. Se puede configurar, se puede personalizar pero bueno, yo prefiero utilizar este Rofi que es el lanzador que utilizo siempre por defecto y que es super personalizable. Te lo voy a enseñar ahora. Voy a salir de aquí y voy a hacer cp cp perdón sx punto back en sx ya lo tengo aquí y voy a hacer lo mismo en bspwm rm la verdad cd punto bspwm cp back en este Ando, no existe Ah no, madre mía qué susto me acabo de llevar punto back en este vale, ahora sí ahora reiniciamos windows alt r y ya me lo deja todo como estaba inicialmente ya lo tengo todo conforme lo tenía cuando hemos empezado el vídeo menos mal menos mal que todo ha funcionado ya has visto que hemos cambiado muy pocas cosas lo que sí fíjate un poco en los detalles ¿no? ahora mismo yo tengo remarcado en color naranja este escritorio este escritorio este terminal voy a abrirme otro terminal si te fijas respecto al primer terminal este bueno básicamente en el que me encuentro es el que tiene el reborde naranja ahora me faltaba por reiniciar el tema del del sombreado si te das cuenta se produce un pequeño sombreado tiene también el pequeño tiene también lo que es el remarco en fin tiene una serie de características adicionales pues que lo hacen ligeramente más atractivo pero igual de funcional para aquí ya para el funcionamiento habitual para que te hagas una idea de cómo va bspwm pues fíjate ya me ha abierto otra ventana siempre con otro terminal perdón siempre con con la tecla super más enter y ahora para desplazarme entre ventanas yo tengo los atajadores de teclado de bim que son hjkd asociados a la tecla w si te fijas w más k me voy para arriba con w más j me voy para abajo con w más l me voy hacia la derecha y con w más h me voy hacia la izquierda y así sucesivamente también me permite hacer cosas interesantes como pueden ser esto que lo que hace es que cuando abre otra ventana me va a poner me la va a poner ahí ¿me has visto? que la he puesto ahí y también puedes hacer otra cosa interesante como es redimensionar te permite redimensionar uno te permite redimensionar el otro en fin este tipo de cosas las hace muy fácil y muy bien vaya básicamente está pensado para eso con esto te mueves súper rápido entonces por ejemplo para desplazarte para ir a ¿cómo se llama? a navegadores a diferentes pues por ejemplo para entrar en la raspberry pues es que entraría rapidísimo para entrar en un vps entrarías igual de rápido porque lo tienes aquí todo de la mano para navegar este sería por ejemplo el problema que te puedes encontrar con este tipo de funcionamiento con el funcionamiento en el que prácticamente no utilizas el ratón si te fijas ahora voy a hacer ahora ya tengo a rofi por aquí voy a abrirme el navegador y me voy a cerrar esta también voy a cerrar esta para que esto sea un poquito más grande y me voy a ir a atareado.es si me voy a atareado.es ahora verás cómo se puede navegar fácilmente en atareado yo tengo instalado un complemento que se llama Bimium pulsando la F me permite ir a cada uno de los sitios por ejemplo si quisiera ir a los tutoriales le doy a la D y ya tengo aquí al alcance de mis dedos también todos los tutoriales con control D voy bajando perdón con control D con D voy bajando y con app voy subiendo y con esto ya tengo también resuelto este tema pero no solamente esto si pongo ya en F y pongo K me ha copiado en lugar de ir al enlace lo que hace es copiarlo si ahora me lo pego aquí control Alt V ves me lo he pegado claro por ejemplo para mí para escribir artículos esto va fantástico porque puedo estar consultando un determinado artículo lo veo rápidamente veo el contenido del artículo y si quiero enlazarlo con mi artículo simplemente tengo que utilizar YF de Yank F y ya está ya lo tendría resuelto así que nada ya tienes aquí ya tienes instalado y configurado BSPWM en el siguiente vídeo el objetivo es configurar Rofi lo voy a dejar tal y como lo tienes aquí perdón tal y como lo estás viendo ahora lo voy a dejar así pero ni mucho menos bien así por defecto haremos exactamente los mismos pasos que hemos hecho en este vídeo es decir instalaremos Rofi utilizaremos la configuración por defecto de Rofi y a partir de ahí iremos modificándolo para modificarlo vamos a utilizar una herramienta que es bueno una herramienta un tema que es espectacular y que va a venir fantástico así que nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video